¿Qué y qué plan amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión te estoy transmitiendo desde Tulum y te voy a contar mis 5 tours favoritos para hacer durante tu visita en el Caribe Mexicano. Si no me conoces, yo soy Berito y te invito a que le des like, compartas este video y te suscribas a mi canal para poder seguir generando este increíble contenido de mi país, que es México. Y bueno, desde este lugar maravilloso, comencemos. Y en esta temporada está siendo un calor terrible, lo cual es precioso para disfrutar de las playas y de los hoteles que tiene el Caribe Mexicano para ofrecer. El primer tour que te recomiendo y que es un imperdible durante tu visita es el tour a Isla Mujeres. Aquí vas a conocer la increíble Playa Norte, que es única en su tipo y es de las playas más hermosas que existen en el mundo. En este tour podrás encontrar una deliciosa barra libre, vamos a comer en un restaurante, vamos a hacer snorkel y tendremos 3 horas en total para disfrutar de la paradisíaca Isla Mujeres. Tú puedes recorrerla a pie o mejor aún en un carrito de golf, reservando directamente al momento de llegar. En el carrito de golf puedes visitar Punta Sur, conocida por su templo a la diosa Ischel o diosa de la fertilidad, o puedes visitar Playa Norte, que es una de las playas más hermosas que existen en el mundo. Este tour es imperdible porque tienes mucho tiempo y puedes disfrutar de una playa muy hermosa y segura. Y la siguiente actividad que te recomiendo que hagas durante tu visita al Caribe Mexicano es visitar el Parque Iscaret. Este parque muestra lo mejor que tiene México para ofrecer en cuanto a gastronomía, a cultura, a arte, a actividades, a belleza natural y sobre todo la historia de México. Tenemos preciosas playas, tenemos un río subterráneo que no te puedes perder, mariposario, aviario y muchas cosas más. Si no conoces cómo recorrerlo, te dejo el enlace de mi video para que le saques el máximo provecho a tu próxima visita a este parque, que se le conoce incluso como cierto equivalente en Estados Unidos de un ratón, pero en su versión mexicana. Mi parte favorita de este parque definitivamente es el Show Iscaret México Espectacular. Aquí vamos a poder disfrutar de la mejor música y de los mejores bailes folclóricos tradicionales que existen en México, donde básicamente uno se siente muy orgullosa de ser mexicana. De igual manera, en el video yo te enseño cómo evitar las multitudes durante tu visita a este parque y eso no te lo puedes perder. Te recomiendo la entrada al Parque Iscaret Plus, que esta incluye alimentos y puedes incluir transportación desde tu hotel. Y el día de hoy estamos transmitiendo desde esta increíble propiedad de renta vacacional que se encuentra en Tulum. Si tú quieres reservarla, yo te invito a que le des clic a este enlace y me mandes un mensaje. Es una propiedad para 10 personas, amplísima, muy fresca y con todas las comodidades para que se hospeden aquí tu familia y amigos. Incluso en el canal de Camarita que me está grabando en este momento, hay un video especial demostrando todas las amenidades que tiene esta propiedad y todo lo que puedes hacer en Tulum también. Todas las actividades que te estoy recomendando en este video, puedes reservarla con la agencia Lancaribe. Aquí te dejo este código QR para que lo escanees con tu teléfono. Y no solamente tenemos actividades, también tenemos renta de autos, tenemos renta vacacional, hoteles, todo incluido y mucho más. Así que envíame un mensaje para que podamos planearte las mejores vacaciones y dime cuál es tu plan. Y miren los candelabros que están en el techo, están increíbles, muy al estilo de Tulum, a mí me encantan. La verdad es que toda la estética de Tulum me fascina, es como muy a la moda. La siguiente actividad que te voy a recomendar es Chichen Itza. Esta maravilla moderna del mundo se encuentra en la península de Yucatán. En este tour vas a poder recorrer esta zona arqueológica súper especial con un guía certificado, por supuesto. Y podemos hacer el recorrido en una hacienda, vamos a poder comer ahí unos deliciosos taquitos y un buffet maravilloso con un cenote. Y también vamos a visitar el pueblo mágico de Valladolid. Este pueblo mágico, a mí me encanta su plaza principal. Vamos a poder conocerla, recorrerla a pie y tomarnos unas increíbles fotografías. Si no has ido a ver mi video, lo hice con mi amiga Alita, que es una amiga que es cubana. Así que te invito a que vayas a conocerla y a seguirla también. Eso sí, es un tour súper maratónico. Recuerda que el Caribe mexicano está a cierta distancia de la ciudad de Chichen Itza, que es básicamente un pueblo que se llama Piste. Así que toma las precauciones correspondientes y reserva un día completo para conocer esta maravilla moderna del mundo creada por la cultura maya. Recomiendo este tour para quien tiene poco tiempo y quiere recorrer la mayor cantidad de lugares posibles y conocer lo que tiene México para ofrecer. Pero si vienes con la familia o con los niños y quieres ir a tus propios tiempos, te recomiendo que rentes un auto. Y te invito a reservar con la agencia Plan Caribe. Te vuelvo a dejar el código para renta de autos y estés muy cómodo y a tus anchas. Hay muchísimos planes que se puedan hacer con un auto que no se puede hacer con un tour. Y sobre todo si estás a cierta distancia de la zona hotelera, creo que es importante que lo rentes. Por ejemplo, te puedes ir a Bacalar, te puedes ir a Playa del Carmen o incluso puedes estar aquí en Tulum. Y la siguiente actividad que yo te recomiendo, y sobre todo si vienes en plan de fiesta, es por supuesto que Coco Bongo. Coco Bongo es una discoteca única aquí en México. Podemos encontrarla tanto en Playa del Carmen como en Cancún. Yo personalmente te recomiendo la de Cancún porque me encantan las pantallas que tienen en el techo y el show único de láser que no he encontrado en ninguna otra discoteca. Hay diferentes tipos de entradas que se acoplan a forma tu presupuesto. Mi favorita es la Front Row. La Front Row tiene las mejores bebidas, las mejores vistas y sobre todo uno de los mejores servicios. Podemos estar muy cómodos, sentados, disfrutando del show en primera fila y tener una noche espectacular. Esta entrada te la recomiendo especialmente si vienes para celebrar alguna ocasión especial, como en tu cumpleaños o una despedida de soltero. Recuerda que en esta discoteca no se permite el acceso a menores de edad, así que toma esto en cuenta al momento de reservar. Tengo una anécdota súper divertida porque una vez yo fui a bailar con unos amigos a Coco Bongo y me hicieron parte de su show participando en el show de Beetlejuice. Aquí te dejo las tomas. La verdad es que me divertí muchísimo. Y si ustedes no sabían si salen en el show de Beetlejuice o porque son las más sexys de la noche. Y la siguiente actividad que yo te recomiendo definitivamente es visitar el pueblo mágico de Holbox. Holbox es una isla ubicada en Quintana Roo que tiene arenales inmensos, de un color verde turquesa espectacular. Tenemos un recorrido súper completo. Aquí te dejo mi video para que vayas y lo conozcas. Incluye transportación, alimentos y mucho tiempo libre en la isla. Igual visitas el Ojo de Agua Yalajau que es único en su clase y que tiene agua fresca, agua limpia y muchas amenidades y comodidades para los turistas. Y la siguiente actividad que te recomiendo que hagas durante tu visita al Caribe Mexicano es el Parque Explore. Este parque es para los aventureros. Es un parque que no se detiene si llueve, si truena o si relampaguea. Aquí las actividades se hacen no importa lo que pase. Hay desde una tirolesa, tenemos los vehículos anfibios, un recorrido en caverna y también podemos nadar en un río subterráneo. Yo te recomiendo mucho que al momento de reservar esta actividad también compres tu paquete de fotos porque hay muchísimas oportunidades para tomarnos fotografías y no podemos llevar ni celulares, ni cámaras, ni gopros a menos que vayan en el casco. Igual tienen una nueva atracción que está espectacular que es el toboganchote que tiene cinco actividades de toboganes en uno solo. Es para los más aventureros, para los más aventados y para todos los miembros de la familia. Y si no lo sabías, durante tu reserva en Explore incluye alimentos durante toda tu estancia desde snacks hasta comida así que puedes desayunar y comer hasta dos veces y también incluye barra libre de juguitos y de agua. Cuando hacemos estas actividades no podemos vivir ninguna clase de alcohol ni estar bajo sustancias de ningún tipo esto por temas de nuestra seguridad. Así que disfruta de tu comida, de tus snacks y diviértete mucho. Y esta propiedad también tiene un jacuzzi en la segunda planta así que podemos sentarnos y relajarnos en cualquier parte de la casa. Coméntame, ¿cuál de estas actividades ha sido tu favorita? La verdad es que a mí todas me encantan definitivamente las volvería a hacer muchísimas veces pero creo que la ganadora para mí es Explore porque me encanta el deporte me encanta hacer ejercicio y ahí puedo sacar toda la fuerza todo el fuá que llevo dentro. Así que déjame en los comentarios ¿qué actividad te gustaría hacer? Ay, amistades, ya no puedo con el calor me voy a refrescar aquí un ratito. Yo creo que camarita vamos a hacerle pausa y al rato seguimos con este video. Y bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Miren esta cama, está súper cómoda. Espero les haya gustado. Como esta hay otras habitaciones para que vengan hasta 10 personas de tu familia y tus amigos. Miren qué bonita habitación. El colchón está súper cómodo para que podamos descansar y relajarnos durante estas vacaciones. Si no me conocías, yo soy Verito. Así que regálame un like a este video suscríbete a mi canal nos vemos para la próxima y adiós. Gracias.